Hola, audiencia. Bueno, Ariel, me imagino que estás al tanto porque te estamos convocando en estos momentos. Ayer recibimos mensajes que se estuvieron viralizando vía grupos de WhatsApp, vía también redes sociales. Vimos un video también. Y por lo que tenemos entendido, te están acusando aquí de... Bueno, de que supuestamente mandás a algunos vecinos, querés reordenar, junto con tu equipo, a tomar terrenos en algunos barrios de nuestra ciudad. Más específicamente en el barrio Nuevo Iguazú. Comentanos un poquito la versión de los hechos. Buen día, Nicolás. Quiero aprovechar la ocasión para saludar a toda la gente de Puerto Iguazú. Un saludo muy especial a los presidentes barriales, que también son parte de esta historia, que por ahí dejan parte de su tiempo, de su vida, de su familia, para llevar adelante la bandera de su barrio. Y quiero mandar un saludo de este día especial, que es el aniversario de Iguazú. Perfecto. Bueno, contarte que lo que pasó ayer fue en el barrio de Las Palmeras. Las Palmeras, sí, perdón. Las Palmeras, sí. Nosotros estamos trabajando con el presidente, que es el actual presidente Juan Pereira, que se le termina el mandato ahora en noviembre. Nos acercamos al barrio con la intención de hacer un croquis. No tiene nada que ver con tierra, porque yo no soy el director de tierra. No solo cada área tiene una responsabilidad. Yo soy el director de Asuntos Barriales y trabajamos coordinadamente con las comisiones vecinales. Ayer me acerqué en el barrio Las Palmeras, sí, a hacer un relevamiento y armar un croquis donde íbamos a ver una posible instalación de luz, una red de luchas, que los vecinos tienen 20 familias. De ahí, en la zona de la parte baja, tienen problemas con la tensión de luz. La idea era el municipio hacer un aporte con los materiales y a través de la empresa Energía de Misiones coordinar que vayan a hacer la instalación. Fuimos a hacer el relevamiento. En el momento que nos encontrábamos, yo te voy a contar los hechos, cómo sucedieron. En el momento que nos encontrábamos haciendo el relevamiento, se acerca a esta persona muy conocida, muy popular ahí del barrio, el polaco, que en su momento trabajó con nosotros coordinadamente, fue presidente del barrio en su momento. Después él renunció y le deja cargo a esta segunda persona. Él renunció para tener un cargo en la municipalidad, ¿no? Exactamente. Él renuncia para trabajar en la municipalidad porque es incompatible, según la ordenanza de comisiones vecinales, él es incompatible no poder tener cargo con la municipalidad, no poder trabajar en la municipalidad si sos presidente del barrio. Hasta ahí todo bien, todo perfecto. Sí, sí. Entonces él se acerca de intimidarlo en un momento. Cuando estábamos ahí, se acerca de, dice, ¿qué? ¿Están queriendo usurpar terreno ustedes? Así, insultándonos. Yo me retiro del lugar, nos retiramos del lugar. Ustedes pueden ver el video. El video está cortado porque después cuando él viene, en un principio hay dos videos. Cuando él viene, yo le digo, vení, vamos a charlar, estamos trabajando para tu barrio. Yo le digo, vení, estamos trabajando. Vení, te voy a explicar lo que estamos haciendo. Y dice, él sigue insultándonos, faltando el respeto me doy cuenta de la forma altamera que es la persona. Directamente nos retiramos del lugar con el equipo de trabajo de Asuntos Barriales y seguimos. Nos fuimos a la oficina y seguimos trabajando desde nuestra oficina. La idea no era llegar a un tipo de conflicto con los vecinos del barrio. Hay vecinos que lamentablemente estarían involucrados por esta persona que para mí directamente, tomando de quién viene, él representa a un político local. Es un puntero político local que lamentablemente todo lo que nosotros queremos hacer en el barrio no podemos porque tiene estas dos personas que son... Para mí representa al ex-candidato de Cambiemos, Arillam. Ok, ok. Y pero usted hace un tipo de discriminación porque representa o está... No, 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 la discriminación no va a ser él con el barrio porque cada vez que queremos... No, no, la discriminación no va a ser él con el barrio porque cada vez que queremos trabajar en el barrio no nos dejan. Viene directamente a insultarnos, por lo menos respeto. Igual hay dos personas que son también el dueño de la página que yo en este momento estoy iniciando acciones legales contra esta persona en lo correccional penal. Le voy a hacer una denuncia en el día de hoy por todas las informaciones que hizo la página y que salió de su celular también lo he escrito, lo he escrito que salió de la cadena, he escrito que salió de su página, acusando a mí un montón de cosas que son totalmente galumbia y injuria. Le voy a hacer una denuncia correccional porque... Es su página de redes sociales, ¿no? Sí, es una página de redes sociales muy conocida acá con el tema mediático. Así que por todas las acusaciones ya que son unas cuantas, hacia mi persona, directamente hoy decidí hablar con el equipo de abogados que tenemos y le voy a hacer la denuncia correspondiente en lo correccional ya que él tiene antecedentes penales en alguna medida va a tomar la justicia, ¿no? Bien. Ariel, él también nos estaba... Tuvimos un contacto telefónico hace instante nomás con Fabián Sosa. Nos dijo que él te atacó, en realidad actuó de esta manera porque antes de eso dijo, nosotros le vamos a atender a tu esposa, Wampu, ¿cómo le dijiste eso? ¿Fue verdad? Es más, nos comentó que hasta hizo una denuncia y todo en tu contra. Mirá, él tiene los videos, ustedes pueden ver los videos si fue así. Él empezó a grabar después de esto, decía. Pueden ver en los videos que nosotros nos retiramos del barrio porque estábamos realmente ocupados. Nosotros en esta chicana no vamos a entrar. Nicolás, nosotros fuimos con un trabajo para el barrio. ¿Con qué sentido le vamos a faltar el respeto a esta persona? Por eso mismo me retiré del lugar porque yo creo que ninguna persona puede aguantarse este tipo de acusaciones ni de nada. Me retiré del lugar tranquilo, cosa que eso no pasa a mayores porque tampoco uno es de palo, ¿no es cierto? Viendo a una persona que viene y te insulta como me dice toda esa persona directamente decidí retirarme nomás del lugar y dejá que ahora vamos a ver que la justicia actúe. O sea que no dijiste nada, solamente te retiraste del lugar. No, no, estábamos con el presidente del barrio. Sería bueno. Mirá, en el video que se estuvo viralizando también, un cortito, un fragmento, supuestamente Fabián nos comentaba que esto lo realizó después de los insultos que recibió en su contra. Se nota que estás ahí en el vehículo de la municipalidad mirándolo a él y no parece que te estás retirando así con la cabeza baja, ¿no? Se nota como que también estuviste respondiendo algo. O sea, por lo menos eso da a entender. No, si vos escuchás el video vos podés ver. Yo lo único que hacía era mirar a la persona las cosas que decía, ¿no es cierto? Como cualquiera. Estaba dando un vehículo que era saber qué es lo que estaba diciendo porque el vehículo estaba en movimiento, Nicolás. ¿Ya se te notificó la denuncia en contra tuya? No, 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 ninguna denuncia se me notificó, ninguna denuncia. O sea que solamente la denuncia crees que la hizo públicamente nomás. No, sí, sí. Y si lo hizo la justicia mejor porque así lo vamos a derimir ahí. En el caso de que haya algún tipo de delito lo vamos a derimir en la justicia. Pero en esta parte, te vuelvo a repetir, fue la intención de ir a trabajar por los vecinos del barrio y nos vimos sorprendidos con este personaje que viene a insultarnos. Mirá, fíjate, te ha dado a escuchar este fragmento, Ariel. Fíjate. Gritando, acá tengo los testigos porque ya hice la denuncia con testigos, en la cual él me grita, Macana, vamos a hacer con tu mujer guampudo. Mi señora, tomando un mate conmigo, mi hijo, ¿cómo usted quiere que yo reaccione? Le falta respeto a mi señora que está con un bebé en brazos, que estoy con mi familia, con mi hijo. Salgo atrás, le digo, bajate, le digo, bajate, venía, vamos a hablarles. Bajate y decime la cara. Eso es lo que decía Fabián Sosa, que dijiste esto y por eso él también actuó de mala manera. Y de asmás, estoy filmando y también se puede escuchar algunas palabrotas que dicen en contra tuya. No, no, nosotros cuando estábamos ahí, estábamos en la casa del presidente del barrio, estaba el secretario de la Comisión del Barrio, estábamos yo me encontré a la espalda cuando esta persona empieza a filmar y aparece de la nada a filmar, así que es totalmente mentira lo que está diciendo. Bien, bueno, ¿qué se sabe? ¿Por qué se está diciendo esto? ¿Se te está acusando? Me imagino que esto nosotros lo recibimos por vía grupos de WhatsApp, de que algunos vecinos están en contra tuya, porque dice que sos de aquellos que incentiva y organiza junto a familiares también, y varios punteros políticos que usurpen terrenos. Mirá, Nicolás, sos una persona inteligente y yo creo que hay ámbitos donde la justicia en estos casos tendría que actuar. Nosotros en ningún momento, no es mi área, te vuelvo a repetir el tema de tierra, nosotros coordinamos las condiciones vecinales, tienen que ver de quién viene, viene de esta persona que maneja una página muy conocida, que se llama el abuelo barrio, Ariel Gularte específicamente, cual yo también voy a tomar acción ilegal en contra de esa persona, de los que he escrito, es un invento, salió del celular de él, vamos a hacer las pericias correspondientes, nosotros vamos a llamar al escribano que nos va a hacer la certificación de las publicaciones hechas en el Facebook por esa persona, y vamos a iniciar la acción ilegal en contra de esa persona, porque lamentablemente voy a acusar así como acusan y dicen, si no hay ninguna prueba, yo creo que hay un ámbito donde se tiene que hacer eso, que es la justicia. ¿Cree que esto lo está diciendo? Si tienen algún tipo de prueba de lo que dicen, o tienen algún hecho consumado de lo que dicen, tienen que ir a la justicia, es la denuncia correspondiente y la justicia tiene que actuar. Bien. ¿Cree que esto está motivado por la política, por la oposición? Sí, por supuesto que está motivado por la oposición, si vos mirás todos los ámbitos de la página de este muchacho, a quien corresponde a este muchacho, lo ve constantemente en fotos con un grupo de la oposición. Bien. Por eso nosotros estamos muy tranquilos y vamos a seguir trabajando, Nico. Te vuelvo a repetir, esto es una chicana política, lamentablemente que interrumpe, que lo único que hacen acá, lamentablemente hoy teníamos que estar hablando de cada 20 familias que tenían un beneficio que los íbamos a tratar de solucionar. La problemática no hay nada a plantear y estamos hablando de un video de una persona totalmente maleducada y altarena que nos viene a faltar respeto. O sea, lo que ustedes estuvieron haciendo ahí, por lo que tengo entendido, fueron a ver los croquis, donde iban a estar viendo también los cables que iban a estar necesitando, la gente de EMS, Energía de Emisiones, para que ustedes después compren estos suministros a Energía de Emisiones, y Energía de Emisiones se encarga de hacer la instalación. El intendente iba a comprar con fondos municipales los cables, ya que la empresa de Energía de Emisiones no podía absorber los datos, 500 metros de cables, 7 postes y 32 morcetos que nos había pedido el presidente del barrio. Entonces nosotros nos acercamos ahí porque tenemos que armar, hacer el trabajo del campo y armar el croquis y remapas como para que, llevarle al intendente la propuesta para que él haga la compra. Fuimos mandados exclusivamente por el intendente. Perfecto. Y bueno, después por eso de nuestros actores, seguramente les molesta que estemos trabajando con la gente, ¿viste? Perfecto. También te cambio de tema, Ariel, porque hay algunos oyentes que están muchos a favor tuyo, nos llega un mensaje que es más, nos solicitan por favor al municipio de que siga ayudando, que por este muchacho, por este hombre, el polaco Sosa, no dejen de ir porque hay gente que lo está necesitando, pero también hay comentarios en contra tuya. Uno de ellos dice que sos una persona que abusa del poder y que haces también discriminación por no compartir la bandera política porque es gente de la oposición. Es más, la semana pasada tuvimos un contacto telefónico con una presidente barrial de, más precisamente, Elida Maiana. Ella es del barrio Santa Rosa. Y te quiero hacer escuchar un fragmento de lo que nos decía en tu contra esa vez. ¿Puede ser? Porque realmente pasé un muy, muy mal momento. De hecho, le hice una denuncia, le hice al señor Ariel Núñez, a raíz de la discriminación y del atropello que ejerció hacia mi persona en una reunión de presidentes barriales a la que no fui invitada, no fue invitada mi comisión. ¿Y con Núñez qué le pasó específicamente? Y Núñez, lamentablemente, se venían haciendo reuniones de presidentes a la que nosotros no nos convocaban. Así que ahí me encontré con la sorpresa de que nosotros no estábamos siendo invitados porque supuestamente yo, desde un grupo de presidentes barriales, al cual también me habían eliminado ni bien comenzó la pandemia, porque supuestamente yo filtraba las informaciones de ese grupo y le pasaba a Gabriel Llamas. O sea, es un atropello hacia mi persona porque inclusive él me nombró con nombre y apellido delante de todos los presidentes y me acusó delante de todos los presidentes barriales, cosa que obviamente yo me defendí. Le dije que quería las pruebas, que me muestre las pruebas dónde están las filtraciones y que se estaba equivocando con mi persona. Que si él creyó que yo me iba a quedar caleada, se estaba equivocando con mi persona. De ahí salí inmediatamente de la reunión y me fue a hacer la denuncia. Bien. Esto nos decía Lía Mañana la presidenta de Barri Santa Rosa. Dice que no fue invitada a esa reunión y que aparentemente lo hacía porque vos, es más, en la misma reunión con los presidentes barriales dijiste con su nombre y su apellido en frente de todos y ella se sintió discriminada. Como que ella está dando a conocer al candidato de Cambiemos, o al referente de Cambiemos, Gabriel Llamas, información de los trabajos que están realizando las comisiones vecinales. Esto es verdad, hay una denuncia y todo en tu contra. Te comento, le hice una denuncia, te comento que la reunión nunca la organizé yo, la organizó el director de servicios públicos, invitó a los presidentes barriales, de cual yo tampoco tenía parte del grupo el WhatsApp y nunca la leí a esta señora porque no era administrador del grupo, no tenía ni un grupo de WhatsApp del presidente de Barriales, así que también es otra chicana. No me llegó ningún tipo de denuncia, nunca me llamaron a declarar, así que también me tomo como una chicana también de esta persona que seguramente lo hizo también para una tendencia que hoy es lo mediático. Bueno, Elías Maidana lo que nos comentaba es que la reunión sí la organizaste vos, que ella solamente fue invitada así como decir de rebote, hablando mal y pronto, que se enteró por arriba, la invitaron otros funcionarios y que, bueno, vos en esa reunión estuviste diciendo su nombre y su apellido, como dando ejemplo para el resto, de que filtraban información hacia otro candidato de la oposición y que es más, también nos dijo ese día esa nota de que había muchos presidentes de comisiones barriales que no estaban siendo invitados o incluidos en los grupos de WhatsApp porque no compartían la bandera política del oficialismo en este caso. No, nosotros, ella también dijo un montón de cosas, Nico, que no es así, nosotros seguimos trabajando para todos los barrios, después de lo sucedido el señor intendente estuvo en el barrio Santa Rosa, hoy en el barrio Santa Rosa es uno de los barrios que recibió muchísima ayuda porque el municipio iba a seguir recibiendo. Yo creo que no importan los actores, si ella fue o es o no es, ya es problema de la señora, nosotros una vez... ¿Pero dijiste su nombre y su apellido en la reunión? No, no, no. No la acusaste. No, 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 si fuese así, si fuese así ya hubiésemos, ya si ella hizo la denuncia, creo que estaríamos en la justicia, ya pasó bastante tiempo y lo único que vuelven a hacer es algo mediático y justamente esta nueva, esa página también es la que saca esta nota, así que, No, esta nota no, esta nota nosotros la tuvimos la semana pasada con Elia Mayena, ella nos dijo, ella nos relató todo lo sucedido. Sí, sí, está ahí. Perfecto. No es que sacamos a ningún lado. lo que pasó, te vuelvo a decir que esa persona estuvo en la reunión, lo cual yo no lo revisé, lo revisó el director de la Comisión Pública, yo no tengo grupo de WhatsApp, yo nunca delimité un grupo de WhatsApp, te vuelvo a repetir, en mis palabras y en mi celular para que revise y yo nunca medité ningún grupo de WhatsApp, así que, también lo tomo como de quién viene, otra denuncia mediática. Bien, entonces usted no hace ningún tipo de discriminación ni distinción por pertenecer o tener algunos gustos políticos, no compartir, ¿no? la bandera política del oficialismo. De ninguna manera, capaz que, capaz que si, si esa persona por ahí se siente se tiene que acercar a hablar con nosotros, nosotros vamos, vamos a seguir dialogando, vamos a seguir trabajando por el barrio, por todos los barrios, porque nosotros tenemos la responsabilidad de llevar adelante las comisiones vecinales, muchas comisiones vecinales se vencieron y por el tema de la pandemia no pudimos hacer, trabajamos con nuevas comisiones vecinales, después de mucho tiempo, yo creo que nunca, que nunca hubo una comisión vecinal en el barrio de zona centro, vieron el modelo de los otros barrios, copiaron, hoy salió una nota interesante en un diario de la provincia sobre la comisión del barrio de zona centro que va a tener, después de mucho tiempo, Nico, nosotros estamos trabajando continuamente, barrio nuevo Iguazú va a tener una comisión vecinal nueva, estamos trabajando en todos los barrios, Nico, lamentablemente este tipo de cosas lo único que quieren hacer es perjudicar nuestro trabajo, pero lo vamos a seguir haciendo, Nico, lo vamos a seguir haciendo todos los días, sabemos que corremos este riesgo quizás de no caerle simpático a alguno, pero nuestra responsabilidad de trabajar para los barrios lo vamos a seguir haciendo. Perfecto. En la entrevista, nosotros también queremos escuchar la otra versión de los hechos, después que la gente se quede con cualquiera de las dos, es por eso que siempre damos a conocer tanto un lado de un bando como del otro, ¿no? Te agradezco muchísimo y te vuelvo a repetir que hay cosas que si realmente se hizo algún tipo de delito ellos tienen que dar las pruebas a la justicia, nosotros vamos a remitir a la justicia de todos los hechos sucedidos que pasaron estos días, hacia mi persona, personalmente, lo vamos a hacer en el ámbito que corresponde, y obviamente nuestro deber es informarle también a usted las cosas que corresponden y nosotros como no, no le dimos importancia al hecho, porque fue una persona que se acercó cuando nosotros estábamos trabajando y estábamos ocupados con la comisión del barrio, por ahí no le dimos trascendencia, no pensamos que ya tenés tanta trascendencia en un video donde una persona viene, pino a usted y hablando a usted y vos no te a otra que asomar la cabeza y mirar a ver de qué se trata. Fue lo que sucedió y después, bueno, ya está en él demostrar las otras cosas en la justicia si es que hubo otro tipo de cosas. Perfecto. Ariel, muchísimas gracias, que tengan un buen día. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día y disfrutar este día hermoso, hoy buen aniversario de Iguazú. Gracias, igualmente, chucho. Ahí teníamos el contacto telefónico con Ariel Núñez, director de Asuntos Barriales, respondiendo a los mensajes que se estuvieron haciendo viral tanto por grupos de WhatsApp como también por cuentas de redes sociales. Dijo que va a ir a la justicia hacia esas personas que estuvieron viralizando esto sin ningún tipo de prueba.